Las dos instituciones son fundamentales, he dicho que son pilares del Estado mexicano, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa. Y miren, si ustedes hacen encuestas o si ven las encuestas, son las dos instituciones mejor calificadas de todas por los ciudadanos, por la gente. Eso es muy favorable, a pesar de que se expuso a estas instituciones con la guerra al narco.